En cabina Alberto Fijada y DJ Josemi Siento que eres necesario para mí Me vuelve loco, tu pelo, tu boca, tu vientre, sin duda Me vuelve loco, tu pelo, tu boca, tu vientre, sin duda Me vuelve loco, tu pelo, tu boca, tu vientre, sin duda Seguimos cantando Siento que eres necesario para mí Me vuelve loco, tu vientre, sin duda 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 Música Hay algo que me gusta de ti Deseando me encanta Siempre que eres necesario para mí Me vuelve loco, tu pelo, tu vientre, sin duda Me vuelve loco, tu vientre, sin duda Me vuelve loco, tu pelo, tu boca, tu vientre, sin duda Me vuelve loco, tu vientre, sin duda Me vuelve loco, tu vientre, sin duda Me vuelve loco, tu vientre, sin duda Música 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 Música